El grupo Maderero Garnica y la empresa Componentes Los Blancos son dos ejemplos de dinamización económica en el medio rural. El presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado estas dos fábricas instaladas en la localidad lionesa de Valencia de Don Juan. Allí ha querido destacar el esfuerzo que están realizando. Son dos grupos que en el año 2016 han realizado inversiones por la creación de empleo, porque son dos grupos que aquí en Valencia de Don Juan en este momento y con una tendencia creciente tienen ya 350 personas trabajando y porque también tienen una cuota aparte en un hecho que desgraciadamente no es un hecho común en el conjunto de la comunidad, pero que afortunadamente sí lo es en esta zona y especialmente en Valencia de Don Juan, como es el de fijación y crecimiento de población. El grupo Riojano se dedica a la fabricación de tablero contrachapado de chopo. Esta multinacional posee cinco plantas, siendo la lionesa la mayor con 250 empleados. Porque tenemos un extraordinario interés en que el sector forestal y que las producciones forestales sean un aprovechamiento que deje valor añadido en Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León, estamos impulsando tres medidas a las que me gustaría brevemente hacer referencia. Por una parte estamos desarrollando un plan de movilización de recursos forestales que lo que pretende es un mayor aprovechamiento, aprovechamiento siempre en clave sostenible. En segundo lugar, nuestra empresa pública, Fundación Somacil, está colaborando con propietarios públicos y privados de suelo, donde se está cultivando el chopo que demandan intensamente industrias como Garnica, que hoy visitamos, y gracias a esos convenios de colaboración está gestionando aproximadamente 9.000 hectáreas y 3 millones de chopos, que está dando oportunidades de recursos económicos a los propietarios, que en muchos casos son ayuntamientos. Pensemos que la mitad del suelo donde se cultiva chopo en Castilla y León en este momento es suelo municipal, por lo tanto estamos hablando de riqueza también para el conjunto de vecinos. Y en tercer lugar, en los planes de empleo impulsados por la Junta de Castilla y León este año y que han gestionado las diputaciones provinciales, hemos destinado 3,3 millones de euros a la contratación de personas para destinos y necesidades del sector forestal, hablamos de lo que ha producido aproximadamente 330 contrataciones, por cierto 500.000 euros destinados a la Diputación de León, que ha sido la que principalmente se ha abastecido de estos recursos. Los Blancos abrió una segunda fábrica en esta población en 2000 y en el último año ha realizado una inversión de 2,5 millones de euros, lo que ha permitido ampliar en una veintena los puestos de trabajo. Dos empresas claves para Valencia de Don Juan, pero también para el conjunto de la comunidad.